¡Vamos! No sabías que yo era sin pasión Una noche y después en fin Yo te hablé Y a tu amor yo te hablé No va a ser fácil así Que yo esté en tus manos Y yo creo que tú me han estado Segurando con otro corazón Y ya no perdones más Será la salida Yo no sufri mucho por amor Ahora abrí La vida Y eso dice Yo me llamo y flora Mi beso de nuevo Me pide ayuda Que se me la desalva Yo me llamo y flora Por mi amor Por mi mente ya por favor Quizás un día llora Vuelve a bailar todo el mundo ¡Vamos! Soy un día para hacerte enamor Y sólo para un rato estar Yo te avisé Mi amor Yo te avisé En esa vida Yo enodia Yo estaba en contestación Yo una noche Y después de ti, yo te hablé, pero por no te hablé No es tan fácil así, que yo esté en tus manos Y con tu alma, con tu alma, estaba saludando en otro corazón Ya no puedo estar, ahí será la salida Yo sufrí mucho por amor, ahora vive la vida Y lo acabo todos, dice Llora y me llama y flora, tu beso de nuevo Me pide ayuda, que se ve la de salvar El sol me llama y flora por mi amor Me pide ya por favor, quizás un día yo la vuelva a buscar Sigo con la música Es terrible, concibir que te vas y no sabes el dolor Te ha dejado justo en mí, te has llevado la ilusión No quería que fueras solamente para mí O para mí O para mí Muchas cosas, todo ha pasado Mucho tiempo, una duda y un rincón Que descartamos al ver, que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos No, ya 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 no, con mi amor lo que era para ti y con toda la audición que un día tú puedas que lo metes para mí no comprendo, puedo ver que el amor que un día yo te di lo que le hago a tu interior y es por eso que me vas a dejarlo entre de mí y sin mirar hacia atrás ¿Tienes mostrado ahora? hacia atrás pero yo, tu corazón te perdí en el tiempo que pasó pero no servía ya la locura de ese amor y un día sí se fue y que nunca más volvió no volvió esto ni saber y ahora estás tú sin mí te da loco mi amor lo que era para ti y con toda la audición que un día tú puedas solamente para mí para mí y ahora estás tú sí y te hago con mi amor que era para ti y con toda la audición que un día tú puedas solamente para mí ¡música! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! Ahora sigamos con el tema del último verano, así que este es nuevo, pero bueno, no puede faltar. Ahora ya va a pasar a ser viejo porque es del verano pasado. ¡Vamos con esto para que sigan bailando! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos con esto para que sigan bailando! 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 ¡Vamos con esto para que sigan bailando!